La Policía Internacional Criminal, más conocida como Interpol, ya publicó la ficha roja del exgobernador del estado de Chihuahua, César Horacio Duarte Jaques, buscado para su detención por probable responsabilidad por el delito de peculado. Ya se difundió su ficha en diferentes partes del mundo para que colaboren con su captura, en la que se da a conocer información personal del exmandatario. Es originario de Parral, Chihuahua, tiene 53 años de edad, sufre calvicie, ojos negros, esto como señas particulares, mismas que se animan con dos fotografías. El 29 de marzo, la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol, misma que depende de la Agencia de Investigación Criminal, tiene ya conocimiento por la Procuraduría del Estado de Nayarit de la orden de aprehensión emitida por el juez de control del Distrito Judicial Morelos en el estado de Chihuahua contra el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por el delito de peculado. La finalidad es que se colabore en su localización y captura. La autoridad judicial estatal rápidamente solicitó la notificación roja a la Secretaría General de Interpol con oficinas en Lyon, Francia, con fecha del pasado miércoles 29 de marzo, mientras que el actual gobernador Javier Corral Jurado anunciaba la orden de aprehensión que se había girado en contra del exmandatario por el delito ya antes mencionado.